En toda admiración y conocimiento del trabajo, la pasión, de la definitiva al largo de una historia tan extraordinaria en defensa y promoción de la música. La música es el lenguaje más universal y al tiempo el más valencioso. Todo el agradecimiento y el agradecimiento resulta una dedicación de generaciones que ha hecho de Líbia capital de la música. Siempre las gracias. Líbia capital de la música. 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 CC por Antarctica Films Argentina